Operador acá, papi, ¿eh? Ah, sí, sí, estás conmigo ahí adentro, estás conmigo ahí adentro. Entra, Jairo, entra, entra. Se ve que era compañero del que yo maté. Levántalo. Descubrí que yo lo levanto. Ahí sigue habiendo operadores, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Tengo uno muerto, tengo uno muerto acá. Sí, no. Munir se desconectó. Atrás tuyo, atrás tuyo. Otro muerto, papi. Estoy en llamas hoy. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien.